Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre mindfulness y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica de meditación que nos ayuda a estar presentes en el momento actual. Se trata de observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos. El mindfulness tiene sus raíces en la tradición budista, pero hoy en día se ha popularizado y se utiliza en distintas terapias y técnicas de relajación. ¿Cómo practicar el mindfulness? Para practicar el mindfulness, podemos comenzar por hacer respiraciones conscientes, lo que nos ayuda a tomar conciencia de nuestro cuerpo y a relajarnos. También podemos hacer meditaciones cortas y aumentar gradualmente el tiempo, además de poner atención plena en nuestras actividades cotidianas, como comer, caminar o trabajar, y cómo podemos hacerlo con más conciencia. Beneficios del mindfulness. El mindfulness puede tener muchos beneficios para nuestra salud mental y física. Nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, al tiempo que mejora nuestra capacidad para manejar las emociones y el pensamiento negativo. También puede mejorar la concentración y el enfoque y favorecer la toma de decisiones. Además, nos ayuda a cultivar una mayor empatía y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Les recordamos la importancia de vivir el presente y manejar el estrés y las preocupaciones cotidianas con esta herramienta. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo de Psicología en Vena. No olvides suscribirte y todas esas móviles.